¿Qué es el día de la ciudad de Tartagal? La expresión de este masculino siendo un menor de edad, el cual quedó a cargo de la Fiscalía de Menores. Como así también lo que es el día sábado en este caso, se registró un incendio de un automóvil que sería en el barrio Bicentenario de la ciudad de Tartagal, en hora de la noche, cerca de las 8 de la noche aproximadamente, se registró este incidente, donde unos vecinos de este barrio alertaban sobre el incendio de esta camioneta marca Ford Ranger, la cual se encontraba en llama, actualmente en el personal policial se encuentra trabajando, haciendo las pericias correspondientes para determinar cuáles habrían sido las causales de este siniestro. Como así también en el lugar de trabajo personal de la División Bomberos, perteneciente a la Policía de la Provincia, para hacer las tareas de enfriamiento correspondientes. Lo que es el día sábado también, lo que es en la localidad de embarcación, también efectivo de la División Policía Rural y Ambiental, con asiento acá en la ciudad de Tartagal, dependiente de la unidad regional número 4, realizaron dos procedimientos, lo que es en el paraje Valbuena, uno de ellos, donde se decomisó 150 kilogramos de carne vacuna, la cual, bueno, eran transportadas en una camioneta ilegalmente, de averiguaciones en que se le hizo al conductor, bueno, el mismo no supo justificar esta procedencia, por lo que se hizo la consulta judicial correspondiente, donde la fiscalía en turno procedió a que se decomise esta carne y, bueno, sea trasladada a su incineración. Entre otras novedades, también el procedimiento que realizó la Policía Rural y Ambiental en el paraje Valbuena, también fue el decomiso de 50 bolsas de carbón vegetal, donde también, bueno, se sospechaba de un camión en el cual transportaba este producto forestal. Al solicitarle al conductor, un hombre mayor de edad, la guía correspondiente de este producto, bueno, el mismo carece de esta documentación, por lo que también se procedió al decomiso de este producto y siendo puesto mismo a disposición de la justicia. ¿Cómo se ha trabajado respecto al fin de semana en la campaña solidaria de Virgen Las Peñas? Bueno, con respecto a la Virgen Las Peñas, bueno, se ha colaborado con personal dependiente de la unidad regional número 4 y unidades especiales, también dependientes de la unidad regional número 4, aproximadamente 1.500 personas asistieron a este evento, gracias a Dios, bueno, no hubo ningún inconveniente, como así también bueno recordarle en que este operativo se llevó conjuntamente con otras fuerzas de seguridad, en este caso el Ejército Nacional Argentino, conjuntamente con Gendarmería Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!